Bueno, hice para mañana como escones de anís Bien hechitos, le puse, bueno mañana, mañana pongo la, cuando ponga el video le pongo la receta Pero bueno, estoy haciendo escones de anís Bien ricos, dulces, claro Como los escones, similar a los escones, nada más que a mi estilo Al estilo del amigo Luis Así que bueno, así que bueno, están, van a estar ricos, yo no los probé pero sé lo que les puse Van a estar ricos los escones Y bueno, es una manera de, mejor que los comprado por supuesto, mejor que los comprado de panadería Y con levadura, bien levado, todo bien Así que bueno Después cuando ponga el video Cuando subo el video, subo la receta Con todos los ingredientes, todo bien Y bueno Y... Suscríbanse a mi canal Pongan me gusta Y suscríbanse Pongan un comentario Si Si, que les parece Yo hago de todo Hago de todo Ahora cuando haga los brotes de semillas van a ver También voy a hacer Lo que pasa es que no puedo poner como lo fabrico, como lo hago Porque YouTube no me subes los videos Si lo hago largo no me sube No sé por qué no me sube Los quise hacer en directo Los videos y... No es instantáneo No es que lo hacen rap ahí nomás Instantáneo Hay que avisar y ellos te avisan No sé, pueden tardar 24 horas Yo por las 24 horas yo ya me los digerí O sea, las comidas o lo que sea Bueno, qué van a hacer Así estamos Pero bueno Este... Pero las comidas que hago son ricas Y las cosas estas también No hago reposterías Por ejemplo, postres no O sea, hago algunas cosas Panqueque, esas cosas Y pastas Las hago yo las pastas, por supuesto Hago algunas cosas Pero lo que no hago es repostería Por ejemplo, tortas Algunas cosas sí hago Las más comunes Las más sencillas Por ejemplo, un choco torta Puedo hacer o algo así Pero digamos Complicadas no Porque yo no soy repostero Yo soy... Bueno, tampoco soy cocinero Pero me gusta cocinar Y cocinar cocine siempre Así que bueno Así que bueno Espero que les guste No salí yo Mi cara no salió Pero ya me conocen ¿Qué es? ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es!